Qué gran es la humanidad Y ahora es cuando un día quiera ahora ¡Quieres matar a la sorpresa! ¡Sienta atentamente que nadie se lo dice! Oh no, se me ha de la noa de la derecha ¡Sconde la doble humanidad! No, 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 va, va a la todo Es un video No, está grabando todo ¡Argh! ¡Apioncion! ¡Apioncion! ¡Lapio al lado de la nuca! Y así es como el chico No, lo mejor es que le hice así Y así, si vas a asustar ¿Dios, mira, por favor? ¿Sabes que no me gusta que me... Pues te pate que joder No me gusta, ¿y no? ¿Para qué se lo digo si me sigue grabando? ¿Te jodes? ¡Ha sido simple! A ver, ¿te acuerdas cuando Lautaro le regalaste una arañita y después descubriste que tenías una nofobia y me dijiste que se me había salido antes? ¿Le me has regalado más? ¡Oye, ni es igual! ¿En serio? Era así una vez, una cámara pegada a una mujer. ¿Me querías regalar una más grande? Tío, ¿cómo te hablas? Tío, si me llegas a una de las manitas arañitas, te mato. No es que quería que te mato y dejas ajar, te mato. No, te mato. Pero a ver, ¿yo qué culpa tenía? Él me pidió un origami, pues toma origami, cabrón. ¿Pero qué culpa tengo? Tío, una araña. Odio las arañas. ¿Eh? ¿Pero de papel? No. Porque de papel no pasa nada, pero no me gusta igual. Entonces, pues ya está. No me voy a morir. ¿Son tres? Traducción en español, puntito suspensivo. Son tres, no cuarenta. Hola amigos, esto es un videotutorial para ser good guys. Es un rinito como... Suena super chido. Hasta luego amigos. ¡No! ¡No!